Yo, ¿qué? Con 50 Mamá quizás se ve mintan y valorá, po Mamá quizás se ve mintan y realizá, Si un día ponote y mi no pone imagina y sé, Lo más cambia mi vida si hay ainda votate. Dán que pedía nán, cobalándate en pan, Dán que pedía nán, cobrame más, Pensa para atrás a mi pan, Díe tiqui cutín, me esteras parpa mayán, Cú punta gusta corned beef, Seidabo cuenta román, je. Viva aquí, viva allá, pero nunca arriba calla, Data arriba, veis, me espero, Es gol sin minpo falla, Queda busca atención de la oscuridad de mi mayor, Nan, minpo parada en zapato, Pa' potir con un dolor, Nan, pero que, Mi tabata sin ti, basta, ok, Nete su nan, cum' estima, Lástima, cum' nanotei. Apreciado lo que botín, Caz de palo taquisim, Santa crucero ten afín, Ta dimondi mi tapín, En dimondi no está, Y no está en dimondi la mano, Amnanguí dios paturboso, Nos dejo privilegiado, Agradecido mita, Pature en dimondi comita, Mi nunca gustas gol pa' na dimondi mi rumang, Mi sembra odiefec de lanta, Main ta trempang, E mi ni ha' si mi les, Ba' es gol ganha y frau, Cotacachogo me reiswerke, Papa si bota, Escucha mi, Mi sabombom bosti mami, E atei sogo ma' pilipe, Bato na emu, E cuba lagami ma' ma' pê, Dinko os cominta compronte, Prezi papa ta' feliz, Nos da me, Dinko ta' feliz pê, Oh no, Mama qui sa sawe, Minta ni balora bo, Mama qui sa sawe, Minta ni realiza, Si un dia volotei, Mi no por ni imaginaisei, Lo ma' cambia mi vida, Si ainda votatei, Bo tengo si a perder pa' busata con ta' gana, De vida bon por gati a ma' zorata tempi cana, Bo tengo algo calla pa' su amigo nanta cambia, Tengo te pa' sempre pero tengo te pa' ganga, Sine vida esta no ta' turende esta' consciente, Bo tengo acepta' y viva queda' til cuende' oyo, Mucho' sabiduría' nunca se mi dom, Dinko esta' queda sin ahore pa' lo crece' grom, Cabez duro mi ta' ting, Tempo' y tra' asom, Huegui domino pa' y pa' lo bebe menti rom, Para pa' fogarda' benito' bifo' y dom, Pop ta' batiduru' come menti' bubblegum, Mama qui sa sawe, Ninta' ni valora' po', Mama qui sa sawe, Ninta' ni realiza', Si un dia porote' y vino por ni imagina' y sei, Lo ma' cambia' mi vida si ainda votate' y, Pocah, Chega' mi vida si ainda, Chega' mi vida si også, Ninta' ni vebe' menti' the best, I ninta' ni vebe' menti' de nderima'n,